La marcha es una función motora compleja que requiere de la integración de los mecanismos de locomoción, equilibrio, control motor y de una adecuada función musculoesquelética. Las alteraciones de la marcha son frecuentes y en ocasiones con consecuencias funcionales importantes para los pacientes, por lo que resulta esencial una adecuada valoración. Dentro de los apartados clásicos de la evaluación de la marcha o de la locomoción encontramos la capacidad dependiente o independiente para caminar, el uso o el tipo de patrón predominante que presenta el paciente, la identificación de los principales déficits, la actitud del tronco durante la marcha y de las extremidades durante el ciclo, así como la necesidad de uso de productos de apoyo. Finalmente, la descripción del tipo o patrón de marcha puede ayudar en el diagnóstico de los problemas que presentan los pacientes durante la locomoción. En esta línea expuesta, los patrones de marcha más comunes en los pacientes con patología neurológica serían los siguientes, la marcha del segador, la marcha festinante, la marcha de puntillas, la marcha en tijera o paraparética, la marcha táxica, marcha del pato o del ánade, marcha en estepaje, marcha en tren de lembur y marcha coreate tóxica. Marcha del segador, es un trastorno de la marcha caracterizado por la postura en flexión del miembro superior y en extensión del miembro inferior, por lo que al dar un paso la pierna describe un movimiento de circunducción con activación del cuadrado lumbar. Este tipo de patrón de marcha se observa en pacientes con accidente cerebrovascular. Marcha festinante, típica en los síndromes parkinsonianos avanzados. El tronco se encuentra en flexión con una anteriorización del centro de gravedad, con caderas y rodillas flexionadas y los brazos en semiflexión a la altura del codo. Los pasos son muy cortos y también rápidos, como si persiguieran el centro de gravedad los pacientes. Es común la presencia de congelación o freezing al pasar por puertas o al realizar giros. Marcha de puntillas. Los niños con una marcha de puntillas idiopática lo hacen de forma bilateral, pero son capaces de realizar una marcha plantar o plantígrada cuando se les solicita expresamente. Cuando el niño está andando sólo se apoya los dedos de los pies, pero ante un examen físico se puede encontrar que la movilidad del tobillo, la flexión dorsal, está disminuida, lo cual es consecuencia de un acortamiento en el tendón de Aquiles. La exploración neurológica del niño con marcha de puntillas es normal, sin evidencias ni de debilidad muscular ni de espasticidad. Normalmente se suele asociar a un síndrome de disfunción cerebral mínima. Marcha en tijera o paraparética. Es un trastorno de la marcha caracterizado por el cruce de las extremidades inferiores en cada uno de los pasos, a consecuencia del aumento del tono o de la hipertonía en la musculatura de las piernas. Se observa en paraparecias espásticas como las observadas en niños con parálisis cerebral infantil. Marcha atáxica, también llamada titubeante o tambaleante, por una afectación cerebelosa y se caracteriza por la presencia de hipotonía, incoordinación en los movimientos, alteraciones del equilibrio, aumento de la base de sustentación, pasos cortos, titubeantes y con oscilaciones. No debe confundirse con la marcha tabética o taloneante, debida por una afectación proprioceptiva o sensitiva, la cual presenta pasos muy sonoros, puesto que el paciente no sabe cómo están ubicados sus miembros inferiores. Y tampoco debe confundirse con la marcha en brújula o estrella, que es típica de una afectación vestibular o laberíntica, la cual presenta pasos largos. Marcha de pato o de lánade. Caracterizada por desplazamientos exagerados del tronco hacia los lados y la elevación de las caderas al caminar. Es una marcha típica de las personas con distrofia muscular. Estos pacientes presentan hiperlordosis, caídas frecuentes, dificultad para correr, saltar o levantarse, con lo que se corresponde con el típico signo de Gowers, utilizar los miembros superiores para levantarse desde el decúbito. La cintura pélvica se afecta antes que la cintura escapular. Marcha en estepaje. Es la marcha característica en aquellos pacientes que presentan una dificultad para realizar la flexión dorsal del tobillo, la flexión dorsal del pie. El pie, por tanto, está caído, es un pie pendular, por lo que para no arrastrarlo durante el ciclo de la marcha, el paciente levanta exageradamente la cadera y la rodilla y al apoyar el pie lo hace primero tocando con la punta del pie. Se produce por una afectación del grupo muscular y nervado por el nervio ciático poplito externo, por lo tanto, el tibial anterior. Marcha en tren del embur. Es la marcha típica que aparece ante una alteración en la función de los abductores ABD de cadera. En ella, la pelvis del paciente tiende a caer hacia el lado opuesto durante la fase de apoyo. La cadera opuesta cae hacia abajo. Para evitar caerse, el paciente traslada su centro de gravedad hacia el lado afecto, desplazando el tronco y la cabeza en esa dirección. El resultado es una marcha con una sacudida lateral hacia el lado afecto. Si el paciente tiene una disfunción en los dos abductores ABD de cadera, por lo tanto, de manera bilateral, la sacudida lateral del tronco será hacia ambos lados y a esto se ha denominado a menudo marcha del pato, que es la típica que suelen presentar también los pacientes con distrofia muscular. Marcha coreatetóxica. La corea se caracteriza por movimientos rápidos, irregulares, bruscos en territorios de la cara, del tronco, de los miembros. Los movimientos se empeoran con la marcha, asociándose a movimientos bruscos de propulsión anteriores y laterales de la pelvis que pueden simular pasos de baile. Sin embargo, no es habitual que se produzcan caídas, por muy aberrante que parezca este patrón de marcha.